Hola amigos, bienvenidos a un video más aquí con su amigo Carlos El Casta y La Pretita de Michoacán. Estamos en la colonia Movimiento Antorchista. Este video lo queremos hacer especial para nuestro amigo Evergaona, que radica en Estados Unidos y nos pidió que le hiciéramos una colaboración en este video, aquí en esta colonia, para que él se traslade en sus tiempos. Al parecer esta colonia fue donde él vivió una etapa de su vida. Así que sean bienvenidos a un video más a esta colonia Movimiento Antorchista, aquí en Europa, en Michoacán. ¡Somos de un solo hombre! ¡Somos de un solo ideal! ¡Antorchista hasta triunfar! Amigos, para este video los trajimos desde lo que es el inicio al acceso para llegar a esta colonia, que es la colonia Movimiento Antorchista. Nos venimos exactamente desde esta entrada principal, que es el libramiento oriente aquí en Uruapan, Michoacán, y conectamos con la avenida San Francisco, Uruapan. Esta avenida que en estos momentos, lo que es este inicio, está recién remodelada, está pavimentada y da acceso para llegar a esta colonia, en la cual estamos haciendo este video para nuestro amigo Eber, que radica en Estados Unidos. Así que acompáñenos, vamos a hacer este pequeño recorrido sobre esta avenida principal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, también en este recorrido los quiero llevar también a lo que es el hospital regional aquí en Uruapan, que está precisamente pegado a lo que es la colonia Movimiento Antorchista. Entonces yo siento que para que la gente también en contexto se ubique, quiero llevarlos a este pequeño recorrido por esta avenida, que recorre exactamente lo que es el cuadrado del hospital regional. Aquí en esta zona hay mucho comercio, están muchas cadenas que tienen mucha ya representación comercial en todo el país, como es Ahorrera, las tiendas Oxxo, las gasolineras de Pemex o de otras compañías, y están alrededor de lo que es el hospital regional. Aquí es que por esta avenida que está muy bonita, hay mucho comercio formal e informal, pero a fin de cuentas es una actividad comercial que se hace en estas calles. Vamos a girar ahorita para ya dirigirnos a lo que es el camino viejo a Tejerías. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a girar en estos momentos a la calle del Parque Lineal y vamos a ingresar a esta colonia Movimiento Antorchista que nos está recomendando nuestro amigo Eber que radica en Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal! 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 En un proceso más o menos, incluso llegó a tener el término de zapatista, pero ahorita únicamente es como mi movimiento antorchista y estamos precisamente en esta colonia, llevándolos para que vean esta colonia tan bonita en una de sus calles y vean que tenemos una colonia más aquí en Uruapan, Michoacán. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.